Gusto saludarlos. Como terapeuta de pareja, quiero darles mi opinión al respecto de la canción tan famosa de Shakira. Ya le quitó el número uno a la otra canción de Despacito. Y bueno, pues todas las mujeres están encantadas, pero creo que también hay muchos hombres que están sufriendo o han sufrido también infidelidades. Entonces, bueno, les puedo decir que es uno de los duelos más dolorosos, a pesar de que las parejas ya tengan años sin amor. Pero el ego lastimado es un dolor bien fuerte. ¿Por qué? Porque entonces el ego busca venganza, quiere desbaratar al otro. Y bueno, algunos mujeres que todavía perdonan, se arrastran, hombres también, la verdad. Pero yo he visto que cuando los hombres se quedan después de esto sin resolverlo, sin ir a terapia, no les va nada bien, porque se debilitan demasiado. Entonces, esta canción tiene muchos puntos a tratar para que ustedes lo resuelvan. Por ejemplo, al final dice, no llores, factura. Lo que quiere decir eso es que ganes dinero, que te pongas a chambear, que te hagas independiente, así como ella. Fíjense, el jugo que le está sacando con esta canción que se ha hecho ahorita, bueno, tiene millones de visitas, ¿no? Y ella se ha hecho más famosa de lo que ya era, ¿no? Entonces, la comparación, la elección de él, todos van a decir, oye, una jovencita que el rato van a terminar mal, que no es una buena elección, como sea, ¿no? Otra cosa que hacen muchas, sobre todo las mujeres, es ir a pelearse con la otra mujer. Sí, se agarran de golpes, a veces hay demandas, y duran años, muchas, enojadas y peleándose, ¿no? Y los hombres, que no hacen nada, y las dejan que ellas se peleen, ¿no? Y a veces lo hacen hasta conscientes, o a veces inconscientes. Los hombres, a veces, hasta matan, ¿eh? Sí, matan a otro hombre, eso lo hemos visto a través de la historia. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Hay que tener una buena autoestima para tolerar. Para soltar también, dices, no hay necesidad de llegar a esto para romper una relación, para que tome excepción. ¿Por qué? Porque lastiman a los hijos, ¿sí? Aquí vemos que los niños estos, este, Shakira, pues están lastimados también, ¿no? Y saben qué es el dolor tan grande de ella al enterarse que él metía a esta mujer a su recámara, ¿sí? Eso, eso me parece también muy, muy grave, de mucha bajeza, ¿no? Entonces, ojalá y las relaciones de pareja fueran más maduras, ¿no? Pero en cuestiones de este tipo, creo que no hay madurez, ¿no? Este, gana las viseras en lugar de ganar las neuronas. Bueno, este, necesitan ayuda muchos, ¿sí? ¿Y cómo resolverlo? Bueno, el coraje, hay que canalizarlo y hacer algo productivo, efectivo. Yo pasé por este momento, ¿sí? Y la verdad, me puse a publicar mi primer libro y de ahí se fueron otros tantos. Hacer muchas cosas de manera de canalizar esa energía, ¿no? En lugar de estar alimentando el resentimiento, solté. Solté y no, nada de estar peleando y nada, o sea, ya, basta. Y entonces, ¿cómo alimentar este, nuestro ego? ¿Cómo curarle esa, esa herida? Es haciendo otras cosas, ¿no? Haciendo ejercicio, este, socializando. Algún deporte, algo que les guste leyendo manualidades en mi caso, pues me puse a escribir, este, dando consulta, ayudando a otras, y más porque yo ya tenía la experiencia de eso. Así que, si necesitan ayuda, estoy para servirles. Soy la doctora Rosa Chávez, mi teléfono es 3x3-166-9272.